¿Es la espiritualidad un camino de transformación? A partir de esta pregunta tendremos la conversación del día de hoy con la mentora espiritual Adriana Echeverri. Adriana, ¿la espiritualidad es un camino de transformación específico solo para un grupo de personas o todos podemos acceder a este camino de transformación? Los procesos de transformación espiritual realmente son para todas las personas. Estos no están diseñados para determinado nicho de personas ni para personas que tengan dones o características especiales. La diferencia entre las personas que estamos inmersas en este mundo de transformación y crecimiento espiritual y las que no lo están es que las que sí estamos dentro de este mundo hemos decidido aperturar nuestra conciencia y comenzar a caminar este proceso que aunque sabemos que puede tener ciertos altibajos también tenemos la certeza que será un proceso que a largo plazo será sostenible con resultados que van a ser duraderos en el tiempo. Entonces, si hoy te preguntas, ¿yo estoy diseñada o diseñado para este proceso de transformación espiritual? La respuesta es sí, realmente todos lo estamos. Adriana, ¿qué es lo más difícil de emprender ese proceso de crecimiento y de transformación espiritual? Lo más difícil de los procesos de transformación espiritual es hacer ese análisis inicial donde yo me pregunto, ¿cómo está mi vida en este momento? ¿Por qué aquellas cosas que quiero que funcionen de una u otra manera no están funcionando de esa manera? ¿Por qué a mi vida solamente atraigo desgracia, enfermedad, ruina? ¿Por qué las relaciones de pareja no me funcionan? ¿Por qué estoy en un empleo que no me gusta? Esa primera etapa de reconocimiento y de reflexión quizás es la más difícil porque los seres humanos creemos que a veces, como estamos, estamos bien independiente de que esa zona de aparente confort nos talle un montón. Entonces, esa primera etapa de reconocer que realmente necesitamos ayuda que necesitamos que alguien nos guíe y que necesitamos cambiar es quizás la etapa más difícil de ese proceso de transformación y de crecimiento espiritual. Adrián, entonces cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos si empezamos este camino de transformación espiritual? Los beneficios de los procesos de transformación espiritual son infinitos, pero uno de los principales es que definitivamente tu vida nunca volverá a ser como antes. ¿Por qué? Porque cuando te das el permiso de aventurarte en este proceso de crecimiento y de transformación, de tu vida se va aquello que ya no es correspondiente con tu ser o aquello que es disfuncional, para darle cabida y darle espacio a aquellas situaciones, personas, eventos que son acordes a tu nuevo nivel de vibración. Entonces, si tú decides transformar la vida que tienes en este momento, debes de tener la plena conciencia de que tu vida se va a transformar para bien. Nunca vas a volver a experimentar lo que experimentabas en el pasado. Solamente puedes obtener buenos resultados. Obviamente, si tu trabajo es de dedicación, de conciencia, de amor y sobre todo, de mucha paciencia contigo mismo. Adriana, ¿por qué debería entonces comenzar un proceso de transformación y de crecimiento espiritual? Un proceso de transformación espiritual realmente creo que es un proceso que todos los seres humanos debemos de comenzar, ya que realmente nuestra misión como almas es evolucionar y por eso estamos viviendo esta experiencia humana. Si tú te preguntas por qué yo debería de comenzar este proceso de transformación espiritual, yo te respondería, analiza en tu vida cómo estás hoy, qué aspectos de tu vida no son funcionales. Y esos aspectos que no son funcionales efectivamente necesitan de tu atención. Es ahí donde debes de centrar tu atención y transformarlos. Porque si hay algo que no te gusta de lo que estás viviendo ahora, mereces cambiarlo, transformarlo para evolucionarlo. Entonces, si hoy en día no tienes los resultados que quieres tener y si te preguntas por qué, es el momento de que comiences un proceso de transformación espiritual que viene primero de adentro y se va a ver reflejado en tu exterior. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Y bueno, si yo ya tomé la decisión o estoy preparada para empezar este proceso de transformación, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde comienzo? Si ya tomaste la decisión y sientes que debes de comenzar un proceso de transformación espiritual, lo primero que debes de hacer es analizar cuáles son los aspectos de tu vida que definitivamente sientes que merecen un cambio o una transformación o aquellos aspectos que simplemente quieres cambiar. Luego de hacer ese reconocimiento, lo primero sería buscar ayuda, ya que muchos de los procesos de transformación y crecimiento espiritual no somos capaces de llevarlos a cabo 100% solos, necesitamos de alguien que nos acompañe. Lo segundo sería tener la plena disposición. Como todo proceso, requieres trabajo, requieres dedicación, requieres enfoque y requieres esfuerzo. Los resultados se sostienen en el tiempo, pero necesitas trabajar, nada se va a dar de la noche a la mañana. Adriana, la verdad que muchísimas gracias por esas recomendaciones tan prácticas para que podamos emprender ese camino de transformación y de crecimiento espiritual. Gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.